bienvenidos a su segmento hablando con denis hoy tenemos el honor de tener con nosotros un peletero que es un peletero of failure hoy tenemos aquí a ray osoria un placer y a su asistente jose batista jose batista ray un placer tenerte aquí con nosotros en su segmento hablando con denis y el fabuloso programa de tv exclusivo estoy seguro que los televidentes estarán diciendo un peletero abrigos si les quiero decir se siente fabuloso una estola de visón tejida rey puedes hablar y abundar un poquito de este fabuloso tolita esto con mucho gusto denis gracias por tenerme en tu programa hablando con denis este si lo que hacemos es traer calidad a la latina comunidad de habla español y poder enseñarles lo que nosotros hacemos después de que tenemos 33 años en esta industria y ya por fin tenemos como presentarle la calidad de nuestro trabajo que nosotros hemos hecho por tantos años y como comenzaste en esta industria bueno empecé hace 33 años y me llamó la atención de que le ponía sonrisas a las personas cuando le ponía prendas tan bellas así como te queda a ti y de ahí empecé la verdad que da bastante calor esa es la idea y una pregunta que te quería hacer que estoy segura que nuestros televidentes estarán curioso qué tipo de pieles existen para estos hacer estos estos abrigos porque creo que me hablaste que hacen almohadas abrigo abrigos hasta colchones para las camas sí aquí lo bueno lo bello de esto es que es un eso es un es una prenda de que es ha existido por tantos años entonces ahora el latino necesita conocer y ver lo bello que esto nos trae a esta cultura nuestras hispana que es bella es exclusiva algo fabuloso porque una de las cosas que nuestro empresario aquí rey quiere es presentar a la comunidad latina que tenemos el mismo derecho de disfrutar esto porque porque es una prenda exclusiva que puede pasar de una generación a la otra rey qué tipo de abrigos haces o hace la compañía con que estás si hacemos todas clases de de abrigos el zorro el visón la malta civilina sienta pieles que existan y claro que no lleven ninguna clase de peligro a nuestra especies especias este podemos trabajar con ellos es fabuloso y otra cosa que te quería preguntar porque de seguro muchas personas piensan en lo mismo cómo es que hacen para tener una pieza tan fabulosa y tan única porque cuando visite el lugar de ustedes no tengo unos diseños fabulosos exclusivos estilos que nunca había visto en mi vida y veo que esa piel es parejita del mismo color sí cuando la persona va y casa con el que captura sí hay muchas formas primero tratamos de hablar con el cliente a ver cuál es su gusto cuál es lo que le queda bien cuál es su moda y después me toca a mí decirle cuál es la moda que ahora mismo está en él en el ambiente lo que está de moda en esos momentos entonces trabajo con el cliente y siento lo que yo me dicen que abrigo le queda bien a su piel y ahí trabajamos como como le decimos un consultante de imagen y la otra cosa que estoy segurito que las muchachas estarán locas por hacer es desfilar modelar estos abrigos fabulosos que ellos están modelando fueron diseñados por nosotros y cogemos el tiempo para elegir las pieles y tratar de traerle lo mejor al cliente de habla hispana para que nos den la oportunidad de educarlo lo bello que es tener un abrigo de piel me imagino cómo se sentirán estupendo cómo se sienten muchachas espectacular linditas por cierto veis este este fabuloso abrigo que tiene rosemary rosemary ahora mismo tiene un abrigo que en inglés le llaman el blue iris es natural y se puede hacer largo corto de cualquier estilo pero si le aseguro que va a ser lo mejor para convertir el frío eso es lo que el frío le tiene miedo aprendas así de eso se va a mantener bastante bastante caliente y elegante y elegante y elegancia si mira paulina ese me fascinó como que me identifico con ese ahí ella tiene lo que le llaman el visón rasurado con el silver fox que está en el cuello el trim y se puede hacer también el abrigo entero pero es bello es una moda que le luce a la joven a la vieja a la eso cabe en cualquier lugar siempre y cuando sean personas que les guste de la piel ese está fabuloso cuando les quiero dejar saber qué visión en español lo que le llamamos un mink así mismo y ahora tenemos a yo la compañera un abriguito a la compañera este este un chame ya que con el mil largo aquí en el frente y de nuevo con el super fast coral el cuello en silver fast un estilo nuevo que se ha gustado bastante viene con un cinturón como bien puedes ver para ajustar sus cuerpos déjame ver el cinturón precioso y esto estamos hablando que aquí viene siendo un mint también si este es rasurado que rasurado y aquí el long y aquí el pelo largo totalmente distinto muy le digo lo que me gusta es que se ve muy moderno no son los abrigos de pieles tradicionales que estamos acostumbrados también me estabas diciendo que te gustaría exhortar a la comunidad latina a que se interesaran en coger esto como carrera cómo pueden hacer ello para desempeñar una carrera como esta bueno a la juventud a la juventud esto es lo que le llaman este un trade podemos este agarrar y enseñarles lo que es hacer finishing que viene siendo forrando esos abrigos llevan un forro entonces se forran también cómo se hace la piel antes de llegar a hacer el abrigo como hacer el abrigo y esto es una carrera que si le prestan atención puede seguir la moda la elegancia y lo único que uno tiene que hacer es soñar en alto y lo puede lograr muy buena idea porque te voy a decir la verdad nunca había oído de esto como carrera hasta que te conocí yo creía que casi siempre las personas son personas mayores que están envuelto en este campo pasado a mi experiencia pero lo que yo vi tenerte como un latino desempeñando esta carrera y trayéndole a la comunidad latina el sabor de lo que son abrigos de pieles fabulosos como estos está estupendo ahora les quiero dejar saber que quiero que le deje saber a nuestros clientes nuestros televidentes por cierto cómo se pueden comunicar contigo para aquellos que están interesados en tu consulta para que le puedas referir el abrigo preferido para ellos con mucho gusto si estamos localizados en el 208 de la 29 west en el 208 west de la 29 esquina séptima rey for specials y estamos juntos con el fort fashion warehouse donde ahí tenemos miles y miles de abrigos que lo podemos hacer a tu orden a tu medida ahí si quiere elegir en el momento rápido hay para ti y también teniste quiero decirte que si necesitas este que te alteren un abrigo te lo limpien te lo almacenen nosotros tenemos la facilidad igual para darte ese servicio fabuloso les quiero exhortar queridos televidentes que aquellos que ustedes sepan que tienen un abrigo que necesita alteración limpieza o cualquier tipo de modificación se comuniquen con rey a la información que él compartió con ustedes y les quiero dejar saber ahora antes de retirarnos que si alguien le ha regalado un abrigo y le queda muy grande llamen a rey si ese abrigo le queda muy pequeño no digan que no lo quieren porque rey se va a asegurar de que le añada la tela necesaria para que le sirva así que acuérdese rey for sale el número de teléfono también por si el número es el dos uno dos seis nueve cinco 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 nueve lo puedes repetir dos uno dos seis nueve cinco 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 nueve acuérdese rey for special también nos puede contactar al 917 cuatro nueve ocho diecinueve noventa y siete es el móvil es el móvil un placer tenerlo aquí con nosotros gracias y acuérdese en queridos televidentes su segmento hablando con denis siempre está yendo de lo mejor de lo mejor aquí en tv exclusivo no se retiren que le tenemos un programa fabuloso gracias